se aprobó finalmente la renovación del contrato de Aerodón, una de las mayores estafas del estado dominicano lo dudabas, de los últimos tiempos, y la oposición hizo ahora sus reclamos de almanaque, estamos en desacuerdo con eso, no de almanaque no, si, 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 si mira Silva lo que hizo y Bauta le dijo estupido a vamos a ver, este fraude que se comitió con el estado dominicano es para que hoy en día hubiesen marchas ahí y la oposición aprovechara eso para movilizar a la gente, tenían todos los elementos ahí para llamar a la conciencia de la gente y que hoy en día ese contrato por lo menos hubiese tardado mucho más tiempo en ser aprobado o quizás no ser aprobado, tenían todos los elementos allí para denunciar y claro en el senado hubo un senador, un solo senador, quien fue quien más expresó enérgicamente si no, todos los demás hicieron su reclamo, hicieron su reclamo pero de una forma ah, pero tú no viste a Bauta fue, yo lo vi a Bauta, ¿no te dudó que pedir excusa después? yo lo vi a Bauta pero fue más mordaz que, no, 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 Silva fue mucho más, Silva fue mucho más, pero lo que quiero decir es que la oposición sabe muy bien y especialmente el Leonel Fernández, quien realmente él cree que tiene posibilidades de llegar a la presidencia ahora, sabe muy bien que este fraude, si él gana la presidencia, esa renovación de contrato le va a convenir a él también. ¿Cómo que por qué? Claro. ¿Tú crees que esos 700 millones de pesos, de dólares que le van a dar a Binader, a Binader lo va a gastar en seis meses? ¿Es imposible que lo gaste en seis meses? Es imposible que lo gaste en seis meses en la sobra. Si gana otro gobierno, esos beneficios los va a tener el otro gobierno. ¿Entiendes? Entonces, ellos lo que hacen es, no vamos a batir mucho esto. No vamos a batir mucho esto porque por si acaso cuando viene a B, nosotros no podemos beneficiar de eso. Y yo lo digo porque es que este contrato de la forma en que fue hecha, tiene todos los elementos para que aquí haya una explosión social. Una explosión social que tiene que ser motivada por la oposición. Porque la oposición tiene maneja personas, o sea, dentro del partido de la liberación dominicana le quedan dos, tres gatos, pero hay ciertas personas. El presidente Leónel Fernández tiene, moviliza gente. Lo demostró aquella vez cuando movilizó frente al al Congreso aquella marcha que le hizo su propio gobierno. Él movilizó mucha gente. Con este elemento de Aérodon era mucho más justificable una manifestación, un llamado, un movimiento así como lo hizo aquella vez. no lo hizo. ¿Por qué? Porque también ellos están pensando en que eso le puede beneficiar si llegaran a ser gobierno. Bueno, yo muchas veces para bien y para mal me guío respecto a la si Danilo Medina opina algo a favor o en contra. El termómetro generalmente en la opinión pública es el señor Julio Martínez Pozo. Recordemos eso, ¿eh? El hombre el hombre de digamos del periodista más influyente en ese sentido. Despachaba con Danilo a diario. A diario. O sea, y muchos dirigentes peledeístas cuando escuchan a Martínez Pozo para saber qué piensa su líder inclusive. Él dijo me parece que ayer o anteayer que ya que ya se aprobó que dejen eso así. Que ya que eso no le conviene a la vida democrática en República Dominicana y que dejen eso así. Que no le conviene ¿qué? Está protestando por eso. Batiendo malo del contrato que ya fue aprobado y él dice incluso incluso fue más lejos habló de candidatos de que un candidato que diciendo lo que tú Mira, yo no le escuché a Martínez Pozo. Más o menos diciendo no, no, yo sé que no pero más o menos diciendo diciendo eso en otras palabras de que bueno y el candidato que que diga que lo va a ser diferente vamos a ver que gane a ver. O sea, tú sabes ya él hablando no solamente a favor en nombre de Danilo Medina sino como en nombre del sistema y algo que me llamó la atención es que también ayer en los medios salió la información de las declaraciones por ejemplo de Charlie Mariotti secretario general del PLD diciendo vamos a hacer una tregua la famosa tregua navideña haciéndose eco de lo que había planteado más temprano Luis Sabinader vamos a dejar esta vaina así vamos a soltar esta vaina en banda para tratar no, pero es que no hay que decirlo porque eso no hay que decirlo era el tema político de atacarse y atacarse igual para guardar las formas entonces José Dantés secretario de asuntos legales del partido de la liberación dominicana dijo bueno lo que esperamos que no se aprueben contratos dudosos algo así tú sabes para tratar de dejar zanjado el asunto la verdad que a mí me cuesta pensar que un presidente de la república dominicana vaya a manejarse diferente a la forma que lo lo ha hecho lo han hecho siempre cuando se presentan renovaciones de contratos y vainas así no, no esta es la primera vez que se hace así nunca se había hecho así bueno porque el tema esta es la primera vez que un contrato se hace de esa manera desde lo ilegal llevarlo a lo legal mira por ejemplo si tú ves el contrato la forma de la mostrenca si es muy foca es lo que te digo pero con trampa se han hecho no porque tú dices con trampa no tú dices este es el colmo si exacto yo lo que digo esta es la forma una cosa es que sea perjudicial que usted entienda bueno hicieron este contrato este contrato de leonino beneficioso para el contratante para 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 con la persona que se contrata y no para el estado es otra cosa pero no con trampa porque eso es legal se hacen las harakiri en beneficio de un empresariado a los foca eso no es trampa eso es regalándolo a los foca lo han hecho siempre ahora bien hacer eso y hacerlo con trampa es la primera vez porque el que va a regalar algo del estado o el que va a truquear a buscar a beneficiarse o a beneficiar a alguien por lo menos busca los mecanismos de la legalidad para hacerlo de manera legal porque ya que tú vas a tener en contra el apoyo social o general de la población en una situación como esta totalmente contradictoria y leonina tú por lo menos busca que el debido proceso se cumpla y para muestra un botón el mismo contrato de Aérodon en el 99 pasó todos los sedazos posibles se consensuó se debatió se debatió inclusive la oposición que era que controlaba el congreso fue quien lo aprobó el presidente era Lionel Fernández pero ese contrato se mandó para el congreso porque Lionel no tenía el power que tenía Luis ahora por ejemplo de pasarlo sin arruga Lionel tenía que consensuar con la oposición demanda el contrato la oposición que era quienes los que están hoy en el gobierno y no terminaron figuradamente como partido no las personalidades que hoy están en el gobierno en el partido de gobierno y algunos que no como Ramón Albuquer Ramón Albuquer el que ha salido defendiendo el contrato anterior claro tenía que ser coberento claro era el presidente del senado exactamente quien no ha dicho ni esta voz que mía doña Milagro la directora de ética gubernamental sobre ese tópico que le atañe tanto por las dos razones primero por los cuestionamientos de fondo de ese contrato y de la forma de ahora del de ahora no ha dicho nada como funcionaria y por las implicaciones que tiene ella porque fue funcionadora porque fue senadora cuando es que no le preguntan la empresa no le pregunta no ni ella habla porque ella ha hablado de otro que no le han preguntado entonces cuando tú vienes y yo oye lo que yo pienso este contrato la renegociación de este contrato que yo he dicho el presidente Aminader parece que sus asesores le dijeron presidente usted puede dar un danilazo con ese contrato como así bueno danilo cuestionó y llamó a capítulo un contrato leonino en contra del país en su momento y la población lo aplaudió y lo apoyó si usted hace lo mismo con otro contrato grandísimo como ese Terodón usted va a gozar del apoyo popular eso es seguro y estamos en plena campaña electoral a seis meses se lo va a disparar los números el presidente lo entendió así también ¿qué hizo? bueno voy a dar el mensaje yo mismo renegocié te contrato se fue se atrevió a irse más lejos porque era todo ganar fíjate que no lo presentó ningún funcionario fue él solo el presidente vamos a este contrato que es leonino que dejó cero con cero a la dominicana vamos a hacer estos proyectos van a entregar tanto porque el presidente entendió que era totalmente cierto lo que dijeron los razones eso va a ser bombos y platillos la gente se va a sentir eufórica y lo va a apoyar y se va a disparar su número y no creyó tanto que vino de atrás para adelante ¿qué hizo el presidente? no solamente cuestionó el contrato sino que lo renegoció lo renegoció lo aceptó lo aprobó y hasta lo firmó todo y lo anunció como muy platillo porque todo el mundo lo iba a aplaudir entonces yo digo y eso fue un comentario que hice en mi propio canal parte de ese comentario dije que tanto el presidente de la república y el PRM al igual como el PLD no entendieron no entendieron lo que pasó aquí en el 2020 al día de hoy 2023 no entendieron la catarsis que tuvo el pueblo dominicano en el 2020 el PRM cree que el apoyo que tuvo Masivo porque la gente entendió que eran los más buenos del mundo y el PLD cree que el pueblo cometió un error y que ahora se está dando cuenta de eso no entendieron ninguna de las fuerzas políticas que la gente cambió la forma en cómo ve la política y la gente entendió que aunque yo ponga el político ahí no tengo por qué chuparme toda la vagabundería que él quiera hacer porque yo lo puse ahí yo puedo criticarlo y exigirle entonces lo que no se esperaba el presidente y los asesores era que la gente le preguntara al presidente de la forma ven acá aunque usted lo reconoció está bien era leonino coño que mal usted lo identificó bien presidente pero por qué usted lo negoció en contigo cuáles son los socios presidente cuáles son las condiciones presidente y por qué van a entregar esa parte ahora todo el contrato del presidente todo ese cuestionamiento que vino de abajo hacia arriba no se lo esperaba el presidente no se lo esperaban los asesores porque no entendieron lo que pasó en el 2020 entonces lo que era bueno y bonito y propositivo le salió el tiro por la culata cuando se volvió negativo que hizo el presidente y los asesores quiten eso de arriba del presidente y eso se convirtió en un marrón en lugar de algo propositivo que iba a disparar se convirtió en un problema miro para los lados Joel ven toma se soltaron a Joel y por eso pasó con Joel Santos lo que pasó en el congreso que todas esas preguntas y todas esas desconsideraciones que utilizó el senador Silva fueron dirigidas fueron o sea el carnal fue Joel pero eso no fue para Joel Santos eso fue para el presidente Luis Abinader todo ese continuamiento todas esas palabras de compuesta que utilizó el senador que la forma tuvo mal pero las preguntas son las correctas y si estoy yo mira en ese caso quiero solidarizarme con el senador Iván Silva ¿sabes por qué? porque muchos comunicadores adheridos al PRM lo tratan ya hasta de pacientes psiquiátricos no una locura una locura ya eso es eso es una falta de respeto y yo he tratado personalmente con el con el doctor Iván Silva primero ante todo es un gran ser humano tiene un sentido común y sobre todo sensibilidad social muy 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 amplia o sea que toda mi solidaridad con el yo no me adhiero a esa campaña sucia asquerosa que están difundiendo son 8 mil millones 8 mil millones pero oye cuál es el problema de esto aquí con lo que te estoy analizando del contrato si el contrato de Herodón que el presidente lo presentó con bombos y platillos tuvo que hacerse una ley especial a la medida para legalizar el proceso que quiere decir eso directamente que todo lo que se hizo no era legal entiendan todo lo que anunció el presidente de la república con bombos y platillos todo lo que hizo en ese momento reñía con la legalidad de la república dominicana tuvieron que hacer una ley para legalizar eso es lo que pensó como era positivo con buena intención para el país la gente lo iba a apoyar como lo criticaron era ilegal coño hay que legalizar eso hay que sacar de serio al presidente entonces que han hecho ahora y ahí voy tomo lo que lo que toca decir ahora del senador Silva que toda la maquinaria comunicacional del gobierno se ha ido por la tangente y todo desenfocado en que Iván Silva fue respetuoso en que Iván Silva maltrató al ministro ay que pobre ministro que fue maldad pobre ministro que fue maldad pobre nosotros coño que metieron un contrato por 37 millones por 37 años por eso yo digo que lo que hizo Iván Silva debieron hacerlo todos los demás incluyendo Bauta y ser la forma el fondo está bien las preguntas son las correctas la forma pero estamos hablando pero si es la excusa si Iván Silva no usa esa forma no se tuviera eso pasó sin pena Joel Santos fue allá y todo el mundo lo escuchó si Iván Silva no alza la voz así no estuviéramos hablando de eso no estuviéramos hablando de esa vaina por lo menos pero yo lo que digo que se le debieron sumar a Iván Silva de esa forma todos los demás de la oposición ahora estoy en desacuerdo contigo cuando dices que la intención la intención que primó para que el presidente hiciera caso a sus asesores para anunciar esta estafa fue la de subir unos puntos en las encuestas y que vean al presidente que está no es lo único pero eso fue eso eso fue lo que los asesores dijeron eso sería un efecto colateral presidente pero si un efecto colateral de que ah bueno si el presidente que está luchando por los intereses del país estos empresarios que ahora si es el contrato disculpa disculpa que esto el asesor es político disculpa dijiste que los asesores le dijeron hagan un danilazo pensando en la popularidad del presidente eso es un efecto colateral hay lo el plan A y lo que motivó al presidente de la república que es un empresario es hacer un negocio de dinero y buscarse unos cuartos si pero que eso no se lo dice un asesor eso ya él tenía por ejemplo esa decisión es una decisión de negocio que pudiera tener el equipo económico verdad ahora como presentar eso los asesores vieron a punto de vida mira vamos a su danilazo porque es un efecto colateral si pero que recuerda recuerda que si ellos si él se huele lo mismo con danilo si él se huele no si él se huele que eso va a ser negativo lo mantiene oscuro porque el 99% de lo que se hizo pero lo mantuvo oscuro lo mantuvo oscuro todo el tiempo no él lo anunció el mismo bueno lo anunció ya cuando estaba todo negociado no pero que no lo anunció porque debía anunciarlo lo anunció porque le iba a sacar no eso no es verdad él lo anunció él debía anunciarlo de un principio ahora no lo anunció porque tenía que anunciarlo él lo anunció para sacar el capital político porque si no la estrategia habría sido mandarlo al congreso como tenía que mandarlo para descubrir el debido proceso y nosotros no vamos a enterar de porque eso se aprobara en el congreso él lo anuncia públicamente en un video porque entiende que iba eso a convertirse en un apoyo se iba a volcar el apoyo de la población aplaudiéndole verdad por recuperar a través de un contrato recursos y beneficios para el país ¿me entiende? y eso inclusive es cónsono con el tema del nuevo orden ¿por qué? porque eso es evidente que se lleva de golpe y borrazo aparte a sectores importantes del PRM mira como está Milagro metido entre las patas a los caballos mira como está el volquerque mira como está el papá de él o sea ¿y tú crees que él no sabía eso? porque esa información la tiene de un principio mira como Joel Santos no quiso responderle a Silva que cuánto fue el beneficio o no que dejó desde el 99 para acá y si el motivo principal fue que no dejaba beneficio ¿cómo tú vas a decir ¿cómo el ministro me justifica a mí que él no sabe eso? no que tengo que buscar el dato falso usted no quiso dar la información no y recuerda y dos cosas señores primero también mintió en el tema de los 775 millones que cuándo iba a ser el pago recuerda que había dicho primero que eso iba a ser después de las elecciones pero en el mismo congreso dijo que era 10 días después de hacerse efectiva la aprobación me parece o sea que ahí ya dijo por eso le dijo y por eso se estaba cuidando porque el tema es que no es lo mismo y yo decía no es lo mismo tú mantener esa línea editorial ¿verdad? cuidándote y decirlo en un programa amigo en esta noche María Cela que él fue y lo dijo claro y que doble tu habladuría allá que decirlo en el congreso porque el congreso tiene implicaciones legales porque a eso puede hacer aval para que te hagan un juicio político y oye ¿cómo le dice que no? escúchame ¿cómo le dice que no? los mismos senadores del oficialismo a un juicio político cuando el ministro que va a dar como invitado informaciones ante el congreso ¿verdad? dice una mentira ahí por ejemplo supongamos que la diga no él lo va a recibir después de las elecciones y viene el dinero y lo recibe 10 días después ¿cómo después de ese mismo senado se atreve a esta ciudadanía sin que le cueste por lo menos electoralmente decirle no no hay aval para hacer un juicio político coño un ministro que vino y mintió aquí que dijo que ese dinero viene dentro de 6 meses y lo recibieron una semana después mira y el otro punto es que si el asfalto recuerdan el asfalto que le causó mucho daño al PLD y que hipotecó de alguna manera la imagen de Gonzalo le empezó a hipotecar aquella vez hay un caso con este gobierno que representa también financiamiento fácil para ellos pero nada 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 santo y puede estar bailando nuevamente la figura del ministro de vivienda y asa del ministro de obras públicas pero eso lo daremos en otras ocasiones esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse activen campanita comenten y sobre todo a me gusta para seguir creciendo y sobre todo